Tengo que matar a uno, eh, ah No, wey, no seas culo, no seas culo Ya me voy, ya me voy, déjame ir, wey, déjame ir Gracias, wey, ah, como eres culo, wey Déjame ir, culo No, le hubiera grabado eso, wey Música 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 Digo, el pinche, si no vas a conectar aquí, pero ya no es culo, o si? Nah, es culillo el wey No estoy editando, wey No estoy subiendo un video Que se vaya el pito A ver, vamos, ándele, puto Uh, me la robaste, wey, si? Yo solamente le iba a dar un pinche eslopetazo, mira, aquí estoy yo Parte, parte, no, wey Ay, no madre, wey Pinche Dimitri Dimitri Si, es suscriptor el wey Yo le iba a dar el pinche eslopetazo y llegase tu pinche sniper agresivo Si, va, wey, bueno, pues tenia que Uy, que pedo control, este, wey No me mates culero, eh, me suscriptor y me mata, wey Esos suscriptores tan culos tengo, wey Vamos Vamos Como que es un Bueno, yo me he fijado, wey, que es como un premio, wey Que te maten, wey, tus suscriptores ¿Cómo? Es como un premio que te maten tus suscriptores, por eso siempre se lanzan tras de ti, wey ¿Si me entiendes? Si, wey, como que se sienten acá Si, como que, ay, no sé, wey, matalo, la verdad Y ahí van todos, wey Por eso no quedo primero, wey Ah, no mames A ver A ver A ver Voy en primer, bueno, voy en segundo, avísame si quieres que deje de matar para que Ay, ay Ok, pa que sea el primero, wey No, wey No es cierto, wey Ahora vas a tu, yo, tu, yo, tu, yo, tu, yo Vamos OHHHH OHHHH Te lo he metido, dobladota Que buen tiro, que buen tiro, wey Que dobladota, wey No, pensé que te hubiera dado tiempo, dije, la mato antes de que dispare Se te desenrolló, wey, adentro OHHHH No, no, wey Delpul Oye, wey, está bien, me voy en segundo Mira, wey, esos se lloraron todos suscriptores Ah, no, me salió uno ¿Quién sabe quién chingados a salir? Mira, no, no mames, güey Eres culo, güey, si me matas No corra, puto Es que mira, tengo uno atrás, no, güey No corra, güey, he salido para atrás No corra Te vas a echar la chingada, güey Ah, no, güey, me chingaron Ay, güey A ver, a ver, a ver, a ver A ver, por aquí, uff No, güey, ah, otra vez Hijo de su perra, otra vez este cabrón, güey Ya tiene como 20 partidas que nos lo tomamos ese, güey, ¿no? ¿Quién es Mojojojo? ¿Es Sinzago? No, Mojojojo es su tintor, güey También, no, Sinzago es otro, güey Eh, Sinzago se salió, güey Fue el que se salió, Sinzago Sí, vichos, suscriptores ¿Para qué se salen, güey? Ahí está Ya como que muchos se ponen ¿Y a Sara, güey? Hijo de puto, güey Mira, mira, mira Ya me las ven a mí, ya No, güey, qué asco, güey Tengo que matar a uno, ahí está No, güey, no seas culo No seas culo, ya, güey Déjame ir, güey, déjame ir Gracias Ah, como eres culo, güey Déjame ir, culo No, le hubiera grabado eso, güey Se ve a alguien, verga, güey Déjame ir, güey Así te voy a agarrar ahorita, vas a ver, güey Vas a ver A ver si es cierto, güey A ver Mira, 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 mira Vamos Hijo de su perra, madre Esto es puro pinche rocker, aquí No, este güey es un escritor No mames ¿Quién te mató o qué? ¿Dónde estabas, güey? No te mire No mames, como eres culo, güey, neta Güey, es dejarme vivir, güey Y en vez de eso me matas, a ver Vamos Vamos Uy, no, güey Vamos, a la verga Vamos, vamos, vamos ¿Cuántos maté? Como 20, güey, es ahí Ah, voy abajo de ti Tomalo Ahí está, ahí está, ahí está Vamos Alvisito, me chingué Tomalo Vámonos No Vámonos No No Sí Oh 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 Total for one No mames ¿Qué es lo que sentiste cuando te violé otra vez? No, me siento bien culero, güey ¿Quieres aplicarlo a de hacker? No, qué pasó Ah, güey, no mames Pinche Nueva técnica te acabas de sacar del culido A ver, güey, ¿dónde estás? Vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiguito? Ah, querías matarme, güey No, les avísame, güey Para intentar al menos dejarte acá Darte chance de unas cuantas balas ¿Qué pasó, WhatsApp? Te cayó la llamada, ¿o qué? No, güey Es que ya no hablas Me chingaste, güey Mira, güey, en primer lugar Vamos, güey, vamos ¿Qué? No mames ¿Quién iba primero, perdón? No, no me alcanzo a escuchar Ah, cómo eres tú, güey Bueno, está bien, ya Ya te voy a dar chance otra vez Para que no digas De allí, güey Te chingué Ihhh Estamos peleando por el primer lugar, güey, eh Vamos, vamos, vamos Mira, faltan 30 segundos, güey 30 segunditos 30 segunditos, güey ¡Vamos! Ay, ya quedé más abajo, güey Vamos, 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 vamos Uff ¿Qué? No mames, no sé cómo maté a este, güey Ay, ya no me ganaste, ahora sí, eh No, quién sabe, güey, todavía Quedan cuánto? Quedan como 30 segundos, ¿no? Uff Mato uno, mato uno, tengo que matar uno, tengo que matar uno Tengo que matar uno, tengo que matar uno, tengo que matar uno ¡Vamos, güey! No mames, güey, hasta que esteja no bola, cabrón ¿Primero? Eh, sí, primero, güey, obvio Siempre me quedó un primero, güey Te puso interesante ¿Eh? Te puso interesante Guacha, güey, no mames Pues tú y yo quedamos hasta arriba, bueno El otro güey también, el Luis Sí, güey, puro escritorio hasta arriba Mira, yo maté más, güey, tiene más puntos, ¿viste? Qué puto, güey No, deja eso, eres mi pesadilla, güey Sí, tu presa Sí, güey, no, a ver qué culo es eso Invítame a decirlo a tu Soy el amor de tu vida, ok, no soy su ¡SIMÓN! Te odia, güey, veías que no te quiso prestar a su hermana, güey No, pues, tampoco Mis suscriptores te odian, güey, pues Y luego se van a, se van a dentar contra ti, vas a ver, eh ¿Quién es el galletita del Zahat, T8? Zahat, T8 No, güey, ese es el más que es este Ah, ya hay galletita, ya, 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 ya No, no, ¿quién es este, güey? ¿Es Sinsajo, no? No sé, güey Sí, güey, Sinsajo se salió Y entró ese, güey A ver, güey A ver, güey ¿Te chingaste, galletita? ¡Hasta, puta! No, güey, le voy a matar Le voy a violar así como a ti Ya lo tenía tirado para matarlo Pero lo quería tirar otra vez Y así, güey Pero me tiraron una granada y se llevó a la granada Ah, así, te hago, así está chido para matarlos Pero cuando Cuando no hay nadie, güey, ¿sí me entienden? O sea, cuando estás solito Bueno, un rinconcito así Para chingártelo así ¡Vamos! 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 ¡No lo puedo, bebés! ¿Qué pasó, Gotsam? Pues nada, güey, aquí Aquí jugando Shao Gun Oye, entra otro güey, Emerson Salazar ¡Ah, Emerson Salazar! Ese güey salió en el video anterior ¿Quién dijo que le saludara, güey? Este puto, este puto ¡Venga, puto! ¡Se me para, se me para! ¡Y se me paró! No lo pegué, la verdad Ese rato de oro, güey, me está preocupando, güey A ver, ¿cuántos cinturros son? ¿Cuál, güey? El que van primero, güey Oh, cabrón, ¿qué? Parece un... Nah, ese güey es hacker, güey Voy a echar el nombre como lo tiene ¡Vamos! ¡Yii! ¡Lo quiero chingar ahí, güey! ¡Vamos a la verga! ¡Oh, maldito viejo, güey! ¡Es mi pesadilla, güey! ¿Qué pedo, güey? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, galletita ¡Galletita! ¡Vámonos, galletita! ¡Vámonos, galletita! ¡Vámonos, galletita! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Íralo! ¡Vámonos! ¡Ira! ¡Ah, qué buena! ¡Ay, tenía que ser booster ese, güey! ¡Vamos! ¡Viejo de... ¿Qué? ¡No mames, güey! ¡Ya sabía! ¡Se me hagan que ese güey es hacker, eh! ¿Quién? El oro No lo veo ¡Ah, no, no, no es hacker, güey! ¿O quién sabe? Parece que no ¡No, tío! ¡Vámonos, güey! Sabía quién me iba a tumbar, hijo de puta ¡Galletita! A ver ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡No! ¡Jaja! ¡Pedazo de mierda! ¿Qué, güey? ¿Por qué te callas? ¡No, güey! ¡Estoy en punto de matar este... ¡No! ¿Te... te voy deshaciendo demasiado o qué? ¿Te duele mucho? Sí, güey, maldito vato, güey, Luis me humilló muy feo, güey, ya no me voy de aquí. Me tiró ese güey, no me humilló tanto como yo a ti, ¿verdad? Pero sí, me tiró dos, tres. Sí, güey, no mames, esa partida no la va a subir, güey, ni piénsese. Nah, no mames, güey. No tengo que todo grabar, güey. Pero nada, güey, no. No sé, güey. Pues es lo épico, güey, es lo que da más risa, güey. Igual y sí lo subo, güey, pero no más ese cachito, güey, no sé. Ah, pues sí, güey, es lo que les va a dar risa, a lo mejor le dan like por eso, güey. Ah, neta, güey, neta. Sí, güey, acá en plano. Sí, güey, déjame, por favor, ya, gracias, y lo... Toma, güey, otra vez. Pásame, yo lo subo, güey. ¿Tú lo subes? Claro, pues, esto es lo pásano. Te creas, no, igual lo subo todo. O sea, no más. No sé, güey, no sé, no está, no sé. ¡Vamos, no mames! Es que no mames, güey, es que no mames. Qué pedido, güey. Ahí está. No, güey, el oro sí es hacker, ¿no? Güey, aquí no sé la neta. ¡Vamos! ¿Para qué te hagas parado, pendejo? A ver. ¡Eh, no mames, pinche, güey, en segundo lugar, güey, qué pedido! ¡Vamos, vamos! Este puto... ¡Eh, es que este güey, ¿qué? Ya no lo vuelvo a invitar, hijo de su puta madre. Este güey, ¿qué? ¡Ah, no mames! No te calles, güey, siento que... Es que estoy con mi puta galletita, güey. Siento que estás llorando, güey. ¡Ah, güey! Le costó un huevo galletito a matar a él. ¡No, güey! ¿Quién lo mató por mí? No, vean. Mira, este güey es mi suscriptor que salió en el video anterior. ¡Vamos! Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, güey. Cuando disparas a las bombas estas de... Que están rojitas en el piso, güey. No sé. ¿Vuelven a regenerar? ¿Sí me tienes? Mira, güey, qué culo. ¿Cómo que los invito a rojitas también en el piso? Ya es la bomba que están así en las esquinas, güey, que las disparas y explotan. ¿Ya? Sí, creo que se huelen a regenerar. ¿Sí, ah? Creo que me he dado cuenta, güey. O la verdad... Sí, güey, sí. A ver. Bombita para allá. Vamos. Vamos. No mames, güey. Uf, ahí está, ahí está. Vamos. Ahí está, cabrón. ¿Quedaste vivo? ¿Quedaste vivo? Sí, güey. ¿Me mataste? No me acuerdo si te me... Ah, me mató un pinche sniper. Yo voy abajo de galletita, güey. ¿Qué se le va? Yo voy abajo de oro. Quiero ganarle galletita, güey. Yo puedo ganarle galletita. ¡TOMO! Sí, hijo de la verga. Se mató solo el pendejo, creo. Eh, aquí viene el pinche oro. Toma, bro. Toma. ¡Mira! Nada, que este güey es cacker. ¿Cómo que me mató con un pinche balazo, güey? No, güey. Malito oro. Ahorita me mató bien rápido. Ay, no mames. Ese güey, ¿para mí qué es cacker, güey? O sea, ¿cómo puede tener 27 muertes y 6 muertes? No más. ¡Galletita! ¡Galletita! Ven aquí. Ven aquí, galletita. ¡Uff! ¡Suportable! ¡Gackers, ¿qué me mataste? ¿Cómo me mataste, güey? Soy yo, papá. ¿Cómo estás de camper, güey? Mira, güey. Quédense en 10 segundos. Tengo que matarte en 10 segundos. ¿Dónde estás? No mames. Si eres tú. ¡Iy! ¡No lo creo, güey! ¡Ay! Hola, güey. ¿Qué me mataste? Segundo, güey. Ahorita le voy a decir ayer. Ahorita le voy a decir. Segundo dice que soy malo y queda peor que yo. ¡Ah, güey! ¿En el que te odio? Sí, te lo voy a decir. Le voy a echar... ¿Cómo se dice? Le voy a echar mierda, como dice el primer método.